Ramón Antonio Guzmán Peralta condenó dicha agresión a través del vocero de la policía Diego Pesqueira hacia el reportero gráfico que cubría el incendio en el mercado modelo del Centro Histórico de Santiago. De acuerdo al testimonio del agredido, el cabo se encontraba increpando a dos trabajadoras de la prensa y al intentar intervenir, el agente lo golpeó en la cara y lo arrojó contra el pavimento sin razón. El director general de esta institución, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta condena este tipo de acción de este agente Juan Ramón Pascual Ramírez, un cabo de la Policía Nacional quien se apartó de los liliamientos institucionales y de lo que son las directrices de respetar en todo momento lo que es la libertad de prensa. En tal sentido, instruyó para que la Inspectoría General de esta institución de inmediato asumiera las investigaciones y las entrevistas del lugar siempre cumpliendo los protocolos del referido al Estado.